Vamos a ver si se oye bien Vale, se oye de puta madre Vale, se oye de puta madre Un segundo Y enseguida empezamos Voy a cerrar un par de cosas Vale, pues venga A ver que teníamos Fuimos ¿Dónde fuimos? Me quedé sin pasta, bueno, 1300 Bueno, pues vamos a Leicester Ya desbloqueamos las tiendas de ropa y tal Así que Vamos Ah mira, teníamos una misión aquí Ya que estamos al lado ¿Y el Bugatti? ¿Y el Bugatti? ¿Y mi Bugatti? Ah, que lo he perdido Es que no sé lo que tengo que hacer para guardar los coches, tío No lo entiendo Bye, Mia Madre mía, me dice a mí eso Y lo que le va a hacer Es poco lo que le hago, eh Es que el hijo me cae tan mal, tío Es que lo reventaría a puñetazos, tío Es que lo reventaría y lo mataría, tío De verdad te lo digo, eh Te he reventado la tele Te lo juro, con lo que le ha dicho Que se vaya a ver porno y esa mierda Te lo juro, yo soy O sea, que reviento la tele Le reviento la consola Lo siento mucho porque a mí también me dolería Y luego le peto la silla en la cabeza Al puto niño de mierda Y luego, es que No sé lo que le haría, tío Pero le abriría la puta cabeza, tío ¿Y dónde está mi putísima Bugatti, tío? Ya estoy cabreado, man Pero qué cojones acaba de pasar Pero esto qué es Loco Oye Brother, pero Qué cojones Mira, mira ese coche Loco, voy a hacer un clip de esto Vale Qué locura, tío Se estrella un puto avión delante de mi casa, man A ver si son una canción de De Jay-Z, tío En esta radio La generación de la izquierda, si eres el buen amigo Sí En todos modos Yo siempre sabía que eres el tipo de persona Que no dejó otras personas Llegarse en el camino Estás conduciendo como un psicólogo, Michael ¿Te acuerdas de eso? Ah, hombre ¿Te acuerdas de eso? ¿O eres tan alto en tu propio Sentido de masculinidad Que crees que esto es normal? Shut tu pie-hole Creo que ambos estaremos felices Si podamos gastar más tiempo en este vehículo ¿Qué es posible? Dios ¿Te crees que yo? ¿Qué es Bob? ¿Te crees que no tengo dificultades, ¿eh? Haz un buen, largo mirar en el mirro, hermano No soy el que no respeta a mis compañeros humanos Ufff, que temazo, chaval ¿Cuál nos pillamos? La verde La verde La de montaña Esta Está guapa, ¿eh? Si llegas antes Fua Pues venga A ver si llegas antes No te pienso pillar la puta tele ¡Qué lento es! Bueno, me extraña, pero Súper lento, colega No te pienso Te he devitado Voy a saltar esto Vale Podéis salir del putísimo medio Yo no voy a girar A este lo atropello Por machaca Voy Soy verdad Hola chica Sí Vuelo 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 ¡Ah! ¡Vale! Quiero decir, ¿por qué tengo que mantener tu mano a través de toda la crisis de la mitad de la crisis? ¿Y por qué no te pones tu cabeza en la boca de Tracy? Porque Tracy no lo compra con caras que no puede pagar, así que los tucos se rompen en nuestra casa. Tracy no se roba o destruir mi yacht. Pues eso es porque ella está demasiado ocupada de la gente por la televisión. No hablas de tu hija en esa manera. Bueno, lo siento, pero es verdad. Quiero decir, según su página de su vida invader, ella está trabajando con los producadores y los porno de la tarde. ¿Qué estás hablando? En realidad, todo está sucediendo ahí. ¿Qué? ¿Ese barco que te hace parecer como un rato de refugio? ¿Sabes el tipo de barco? ¿Ese que hace una chica impresionante, pestaña y pestaña y espalda? Esa es la razón por la que me trajiste aquí, ¿no? ¡Eres mierda! ¡Papá! 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 No, no voy a ir. ¿Y qué hago? ¡Papá! 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 Quiero hacerle tatuajes, tío, a los jugadores también. A los jugadores, a los personajes. Quiero hacerle tatuajes, tío. Quiero hacerle tatuajes, tío. ¡Te parto la cara! ¡Papá! 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 ¡Vamos con ese! ¡Eresäischen que clinicians decían esto! ¿Tú te puedo dar? ¿O te pueden morir? ¿Saldré o qué? ¡Soy un accesorio para el murder! ¡No, no! ¡Soy un accesorio para la defensa de la self-defense! ¿Tengo que ser un asesorio porque yo... ...yo, hice un golpe? ¡Soy un golpe! ¡Sí! ¡Soy un golpe! Y eso podría hacer mi testimonio inadmissible. No estás admiando nada. No habrá un examen, si no estás en examen por hacer un golpe. ¡Soy un! ¡Soy un asesorio! ¡Soy un! ¡Soy un asesorio! ¡Soy un asesorio y me llevó a la pared. ¡La pared con mi piel! ¿Y qué? ¿Lo enviaste para despoilar mi día también? ¡No sabía que iba a venir a la pared! ¡Has solo le dije a dónde estás! ¡Soy un asesorio en sus ojos! ¡Soy un asesorio y se fue! ¡Soy un asesorio! ¡Voy conmigo! ¿Cómo te voy a conducirnos todos? ¡Has destruido mi vida! Gracias por no dejarte en un sitio donde te estás metiendo cocaína y refollándote a 40 tíos. ¡Grande! Vale Ahora que recuerdo Lester nos dijo que teníamos que pillarnos un traje y ir al sitio este a preparar el golpe. ¿Tú qué pedazo de hippie? ¡Mierda! ¿Y tú qué estás grabando? Hostia, han dicho puta madre Vale Ya me pillé el traje Lo que... Lo que, 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 lo que A ver Vale, tenemos... Sí, tenemos que ir aquí Pero antes... O igual hago la de Franklin Vale, voy a hacer la de Franklin A ver si luego cuando reaparezca con Michael está en su casa o lo que sea y así me ahorro el viaje Franklin estará cerca de su casa seguro activamente Tío, es verdad Ya teníamos a Chop también ¡Ufff! ¡Qué outfit, tío! ¿Teníamos el Porsche? Sí ¡Qué puto drip lleva mi companion! ¡Impresionante! Absolutamente ¡Impresionante! ¡Qué cojones! Ya llevo otra ropa ¿Tenías aquí? Espera, Franklin ¿Qué estás haciendo aquí? Yo vivo aquí Esta es la mitad de mi casa también ¿Y lo dices? ¿Tienes decir? De todos modos, Magentia está reinvigorando mi feminidad ¿Cómo se� a la mitad de mi casa? ¡Muy! 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 Y no me lo haré ¡Muy! Sí, sí tú no eres másga de mí ¡Muy! Lo lees ¡Muy! 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 ¡Yo quiero spend mi día con otro medio-aging que se intenta recaptar ¿Cara? ¿Qué dijo este bolo Just say mister dog. Oh, oh, you miss me, huh? No, I missed you. You ask her to stay gone for good So I fucked your girl mugged your mom and better yet. I thought about your ass in year Ha ha you got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself Check that on that shit. I'm doing just fine. That's what I hear But I know some sweet boys up in the pen. I got bigger balls than you've been doing your time looking at sweet boy ball Oh, yeah, it's good to have confirmation. It's funny. Fuck why you keep hanging around this clown Elp shake this fool. We from the same set stretch. Why y'all niggas can't get along y'all been doing this shit for years, man You know what dog. It's good. You back home. Glad you here. Missed you boy And you definitely got hit up inside hit up. Hey, hey, yo motherfucker I know little niggas like you've been turned out on the daily talking about being hit up nigga I swear man. You ain't got no motherfucking respect the fuck I got respect for reality reality. All right. All right. You keep thinking that just keep thinking that nigga shit you're gonna get yours fuck you Oh, I swear man. Come on man. Cool out chill man. This motherfucker get on my goddamn nerve The nigga get on my nerve too, man. Part of the nigga charm, man. Come on, man. This is a muscle movement, man. You gonna drive or what, pimp? Drive where? Pick up this heat nigga. Why? Business nigga. Real business. Come on. Y'all niggas act like girls. Ah, business nigga. Ah, business nigga. Ah, business. ¿Estarán haciendo la mierda esta? Ay, ya no hay nadie. No me puedo cambiar de ropa, ¿no? Uf, qué temazo. Eh, ¿qué hacéis en mi putísima casa, tío? Y nos a tomar por culo de aquí, cabrones de mierda. A ver. Que nunca hemos visto la casa de... Franklin. Joder. Tiene ahí un árbol, tío. Típica casa americana. Vale, vámonos. No es niña. Nónde sé que tenés, chicos y chocos. No, pues vivimos. Nosotros siempre take eternos de far afuidad. ¿Ahora parca conc coopet habenido, amigos para censorship? Dios, doctor. Si todos,ших comunes muy altamente verás. Sí, eso es bien, a la cara demegada. Aquí hay otros lugaresended. CKS paraZコ. ¿Qué temazo, chaval? Bienvenido a AmmuNation Si, es verdad, teníamos que ir a la galería de tiro, nos dijo Michael Está el mostrador ¿Qué tengo que pillarme? Compro una linterna para la escopeta de corredera ¿Vale? Linterna Bueno, pero también puedo comprarme Con mil pavos que me puedo pillar ¿Su fusil de asfalto? ¿Gratis? 24.000 cargador ampliado ¿Pero qué os creéis? ¿Qué más tengo? A ver Hostia Esto, esto, esto Puño americano, 7.000 ¿Dónde vas? Martillo vale 500 Esta pipa Vale, pues me voy a pillar La navaja Bueno, el cuchillo, vaya Así ya tengo cosillas Así ya tengo Una pipa Un Un subfusil, creo que hemos comprado Y Y Y la escopeta Y el cuchillo ¿Qué temazo, chaval? Qué bueno Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una No, 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 homie. ¿Qué haces? No, 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 no. Just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When there's something real, we'll talk. All right, homie, we meetin' in here. Man, how'd you find this place? Homie set it up. This the kind of spot where we ain't gonna be disturbed. That's what the fuck worries me. I'm more of a hide-in-the-plain-sight type of nigga. No, you more of a punk bitch type nigga. Man, a mí me dice eso, me mete un patado en escaleras abajo que lo mato. Este es el que secuestramos. A mí me dice eso, me puta secuestre, man. Yeah, 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 yeah. Somebody grfeet on us? They putting a nigga on TV, man. About some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dawg, that's some ballers bullshit. Nigga, I'm a full shit. You fuck you? Hey, what's up with the set-up nigga? This shit fuck fuck you? Fuck you, nigga! I hate the fuck my shit. Oh, big guy... I hate the fuck-up shit. Come on, through here. For a long time. Are you hitting them? Used to hit the shit? Are you hitting the shit? You damn it, motherfucker. ¡Hasta la mierda! ¡Hasta la mierda! Ah, aquí hay 47 Esa camiseta es rollo de los Lakers, tío, está guapísimo. ¡Sale el medio, hostia! ¡Madre mía, qué lejos llega esta escopeta, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Man, you can't post that, jeep! ¡Sig, jeep! ¡Oh, oh! ¡You see that shit? ¡It's on fire, man! ¡All right, we gotta go to him! ¡Did you think to work out an accident while you set up this meeting? ¡There's always a way out, motherfucker! ¡We gonna find it! ¡You hear that? ¡Oh, it was one time! ¡They got my number, man! ¡Go ahead! ¡There's the fire door! ¡Through the fire exit! ¡Come on! ¡Estos motherfuckers on the sky, guard! ¡We ain't goin' nowhere with that chopper on the... ¡Take it out! ¡Oh, mierda! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Supir cabrones de mierda! ¡Hostia, creo que la he liado! ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Oh, mierda! Por aquí nos metimos en la primera misión Y luego nos peleamos por aquí, ¿verdad? A ver si puedo perdernos por aquí ¿Y entran? ¿De verdad? No entran, no entran Sí entran, sí entran, tío ¿Pero cómo me ves? Cabrón Sí entran por aquí ¡Oh! Cierre,있 ejemplo Esto no tiene nada que se hace con laquiera Pero como se meten aquí, tío Casi me ven Pero como se meten por esos callejones O sea, no saben que estoy ahí No saben que estoy ahí, tío Qué temazo, tío Qué temazo, tío Pequena, dedo Vale Vamos a cambiarnos de ropa Vamos a ponernos Algo fresco Se le ven los calzones, tío, lo guapo Sombreros Y pa'lante, ¿qué? Es que pa'lante quedan todas muy mal, tío Vamos a ponerle borra hacia atrás Vamos a ponerle Chándal Zapas blancas Y fresco Esto sí que es un puto drip, tío ¿Dónde está la tienda de tatuajes? ¿Aún no he desbloqueado? Aún no he desbloqueado el salón de tatuajes No Vale, pues... ¿Qué tenemos? Tenemos, tenemos, tenemos un extraños y locos Vale, no, pues tenemos... Nos toca cambiar a... Joder, ahora que le había puesto este pedazo de outfit, tío No da igual Luego si... Si se le cambia Se lo... Se lo vuelvo a poner Porque hasta que no empecemos a ganar pasta No puedo... Gastar pasta en ropa Pasen traje Obviamente no Estoy a tomar por culo de mi casa Pero a tomar por culo es poco, ¿eh? Lo que voy a hacer Pillar un taxi, tío Me pido un taxi Que si no Ponemos el traje este que nos pillamos Ayer Vamos Se va con el look de chanclas A ver Trajes ¿Cuál le ponemos? Este está muy top Y si combinamos, ¿qué? Ojo de combinar, ¿eh? Ojo así, ¿eh? No me gusta Y lo de arriba gris Y lo de abajo negro Nada Le voy a poner el oscuro Me he rayado Puede salir Hostia, mira las fotos Mira la familia feliz ¿Aquí qué hay? Un puto lavabo La habitación del puto cerdo Qué oscura es, tío No puedes tener luces en el techo, ¿no? Ay, mía Vale, vámonos A ver a Lester ¿Dónde he dejado mi Bugatti, tío? ¿Dónde es? Está tocado Fuera Uf, el tatuado, ¿no? Sí Don Cheto Te mazo De verdad, qué temazo ¿Por qué te pinta a Tis? No más Te agarré a Tis Pues no más ¡Hostias! Tis Pues no más Pues no más Pues no más Ya te desgracia a Tis Yo estupifarás Nada de mazo Nada de mazo Darnell Bros Darnell Bros Dónde es que no puede ser No puede ser No, no ha sido No, no ha sido Solo Solo le doy a un mexico Un par de milion de dólares Porque el hogar de su hija de su hija No necesito irse a la locura ¿Quién mexicano? Martín Matratzo No debería ser muy bonito Oh, cuando conocí a él Él era maravilloso Ya, me encantado Bien Eh, vamos a ver Eitheri Hemos un banco y una ticca O Hemos un restaurante ¿Quién gusta? Bueno La restaurante es comúnmente fácil Pero tengo que hacer un gran take Bueno, gemas así Entonces, vamos a Evangelico Para comprar un ring de engajamiento Y vamos a necesitar una crew Puedo cerrar a algunos de los viejos No hay ni viejos Moses, ironically, encontró a Jesús Todos esos irish crazy Ellos solo desaparecieron Creo que hablan de Ha desaparecido Creo que hablan del Del protagonista del GTA IV De Nico Nico Porque es de Europa del Este O sea que Y se movía por Liberty City Pero desapareció Molaría saber Las historias Después de cada juego Donde han acabado Los personajes Que es de Nico Belli Decían que Mató a Al del GTA III A Cloud Speed Porque en el GTA IV Puedes ponerte su ropa A chaqueta negra Con el pantalón verde Y se dice que es el que Lo mató Pero No tengo ni puta idea La verdad Se dicen tantas cosas Se dicen tantas cosas No, tal vez Pensaban que esto Sería la mejor Cover Cada mes Cada mes Cada Dave Norton White Middle-aged divorci Unremarkable career Except for one incident The shooting of a notorious Stick up man Michael Townsend Sí, 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 sí Tienes un perro ¿Verdad? 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 Stop, you are so bad Sir, thank you I bet you're wearing The alarm keypad is on the left When you come in On the wall By the side door Hey, beautiful I need to pick up A little something For the woman in my life Well, one of them Sir, I'm sure we can help you Tell me about it What's her taste? Cheap Thank God This ain't my wife We're talking about I don't know I don't want to spend too much I'm thinking maybe Ten grand No gastarme demasiado Diez mil So these things built the last Or am I just paying for the evangelical logo here? No, no, no We use perfect clarity jewels Eighteen caracol Nine fifty platinum Nothing but the best All right I think you just made a sale I'm gonna take a look around Think about it Come back to you, baby Don't go anywhere I understand Thank you, sir We got it Okay Now that you've got that out of the way Can you take the photographs? We're not finished Get back in there You owe me a phone call Alarms, vents, cameras, remember? Blasters are live Shoot away Vale Hostia Todo de una, ¿sabes? Todo de una foto Que no me abran la puerta Pringao Me encanta hacer esto, tío Anda, vas Y el otro mirándome desde el coche Busca un punto hacia el tejado Ha hecho por la parte de atrás Ah, por aquí Ah, por aquí Keep up with the old crew No, after your death slash disappearance There wasn't much holding us together I saw a ladder Climb up it and see if you can get to the roof Yeah You see him at all? After the incident? I kept tabs on him for a while Needed to, uh, know that he didn't blame me Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever There were liquor stores to turn over And hitchhikers to disappear I'm on the roof I need to know where the air coming out of those vents in Vangelico originates There should be a unit above the store Ah, vale, I wish he's on the roof Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know He's probably a John Doe then, ¿verdad? Hey, I see the vents Yeah, I'm looking at the relay Can you get any higher? I've pulled up a satellite image It looks like the highest point Is on the way, on the west side Get a shot from there Right, you're well placed to take the photo of the system now That's it, take the shot and we're finished Digo yo que será esto, ¿no? That's the shot You've covered the vents on the roof now Okay, that'll do Come back to me before someone spot you up there We'll do Ah! Me encanta We'll do Es la polla, tío ¿Qué? Ya voy, joder Tío, que se buguea Me encanta hacerlo, tío Ya era, ya era Mira, mira la escalera esa, ¿eh? Es la polla, tío Hola, ya estoy aquí Uff, the future Codina creche Codina creche Yeah, it looked like a simple setup Cameras broadcasting to a remote server You might be able to wipe The security guard on the door You won't want to die for rich assholes Or rub his nose in it Good, alarm system linked to the door lock We'll get a good window Someone talented Hacks it Anything else? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store By the register So I'd start there Mmm, glass in the cabinets was bulletproof Means you can smash them easy enough But the stones will be in the safe at night So, we go in when it's open then Right Once we melt down the gold We cut the rocks That's an okay score Brother Se partió la pierna Y... La puta rodilla entera I'm listening Wait till we get back About the crew Yeah There's this kid who's been helping me Maybe we could cut him in ¿Qué arde foto? Uh, workers have their uses Okay, let me set this up Haha Nice to see the methods ever changed Well, we gotta figure out what we're doing somehow All the crews, the rolls, prep work Don't want to leave evidence behind on a hard drive So yeah, the methods don't change Right, not for a pro Well, making out the options I'm showing you all the angles That's my area of professional expertise Even decisions That... Is your domain, my friend Okay There's two ways I see of doing this We go in smart Or we go in loud and dumb Remember the vents? If we're gonna be smart We pump little knockout gas through the air system Then hit the cabinets while everyone's out You'll have to source the gas, of course But crowd control won't slow you down And that might improve the take The cover is pest control So no one will look twice when you're wearing gas masks It means getting a pest control van, though You go in dumb and you'll need your, uh, famous way with people And four carbine rifles We can't buy them and risk them getting traced No, no, no We've got to find some in circulation It's awkward It's, uh, real awkward But this is the gun favored by LSPD tactical teams So one of their vans is probably a good place to look A hacker can disable the cameras The length of time depends on their ability The alarm will be operating on the same window The exit strategy is more or less the same for both options The driver you pick will, of course, source some bikes You come out of the store And make your way through the new subway tunnel They're digging off the Del Perro freeway You lose the cops in there And meet a truck in the LS River All right, I want my guy Franklin on the getaway He can handle a bike All right, if you vouch for him I'll take the risk So how do you want to do this? Run into the front door Or try to play it A lo loco, con cautela ¿Cómo lo hacemos? Eh, con cautela, va Vale Vale, aquí está lo típico Muy bueno, cobra mucho Muy malo, cobra poco Eh, eh, eh No sé La verdad No sé qué Este es Elige el conductor Conductor, pues Pistolero, no hay mucho que hacer Si no hay follón Lo hemos puesto con cautela O sea que, nada El malo Vivo como un... Eh, un poco de un idiota Pero podría ser útil Hacker Oficio de atrás Oficio de atrás Oficio de atrás Pero este es el hombre Que determina cuánto tiempo Que te vas a entrar Este hombre Ricky Conocí a él En el oficio de la vida Oficio de la vida Oficio de la vida No puede ser tan bueno Pero es entusiasmante Es que no lo veo yo a este como trabajador Tío Voy a pillar a esta tía ¿Paris? Ha 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 good Bien, bien, bien Se acerca el golpe Se acerca el golpe Y después del golpe Las misiones son las de Trevor Creo O sea, hay que hacer las de Las de Trevor Vamos a ver lo que le hice Miren, soy yo, Michael ¿Qué pasa? Escucha, eh Tengo que tener el dinero Para esa casa que nos llevamos Entonces Bueno, estoy juntando una compañía Para, uh Tú puedes mirar La ganancia será mal Y el risco será alto Pero podrías aprender algo Si te interesa Mano, eso no es exactamente Un gran negocio, dog Pero Creo que tengo que empezar En algún lugar Gracias Tal vez un día Puedes ponerse Tu propias Suas propias Suas propias Suas propias Entonces Vale, a ver ¿Qué tenemos? Extraños y locos Pues sí Hay que hacer los extraños y locos Hasta que nos llamen Eh Vale, sí Vamos a hacer extraños y locos ¿Esto qué es? Depósito de vehículos ¿Cómo que hay depósito de vehículos? Mi Bugatti Ah, mira Ya tenemos Una misión Robar la furgoneta De fumigación Vale Un momento Que voy a mirar Una cosa Buenas tardes ¿Qué pasa, men? Ahora puedes elegir Si ayudas al familiar De Michael o no Pulsa para ayudar Negarme En por culo En por culo, tío Se espabilen Haber robado Vamos a hacer esto Seguro que luego Tengo que ir a buscarla Y tengo problemas Con la poli ¿Dónde que le ven? Que de más ¡Oh! Vamos a robar una puta bici, cabrón. ¿Qué será? ¿Fue alguien para tener problemas con la policía y salvar a mi esposa? Que le den, tío, a la... A la tía, nene. Luego es una cabrona con el... Con Michael, ¿sabes? Se porta como el puto culo. ¿Sabes lo que te digo? Que le vamos a devolver... La bici a este chavalote... En la brother. Venga, toma por culo de aquí. Sí, sí, bájate tú también. ¡Hostia, está basado! Ah, que eran pandilleros. ¡Temazo! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Oh, qué raro! ¡Uf! ¡Temazo tras temazo, tío! ¡Para, para, 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 para! ¡Tapul G! Bueno. El peor... Yo creo que depende por la zona donde vayas. Porque igual te vas a... Igual te vas a... A la rotonda, digamos, la del San Andreas, donde están... La típica rotonda. No sé, es que ahora no me acuerdo cómo se llama el barrio. Y ahí van con... Con los coches estos que botan, tío. Los low rides. En verdad son buenos coches. Pero yo creo que depende. Yo creo que depende. Voy a entrar por detrás. Eso, Grove Street. Grove Street. Hostia, por aquí. Sí, sí, sí. Ahí suelen ir con... Con los... Los coches estos que botan. Los... Los... Lowriders, creo que se llaman lowrides. ¡Ah! ¿Qué? ¿Por dónde ibas? Pues como que te voy a reventar. Cash to bribe, inspector. Oh. Sí, es verdad. Los groves desaparecieron. Me encanta... Me encantaría saber el por qué, tío. El... El... ¿Mi coche? Me encantaría saber lo que pasó de San Andreas a... Hasta el... El GTA V, ¿sabes? Que supone que el GTA V está hecho en... O sea, la historia está basada en el 2013 o algo así. Hostia, por arriba, ¿no, tío? Por aquí abajo. Y el San Andreas, creo que en el 92 o 93 o algo así. Me gustaría saber lo que pasó. A ver que sí, que se los reventaron. Y acabaron... Piliándose el lugar los... Los vayas, pero... San Andreas 2004. Sí, San Andreas salió en 2004. Pero... Digamos lo que es la historia. Está... Transcurre en el 92. Igual que Vice City, por ejemplo, en el 86. Vice City Stories en el 84. Creo. Y GTA V en el 2013. Coincidía en el mismo año que lo sacaron. Esta mierda de música, tío. Lo voy a googlear. Sí, sí. Búscalo a ver si te pone... Pon orden cronológico o algo... No, cronológico no. Porque te va a salir de... De la fecha en que salió el juego. Ponle... Quizá... Años... En que transcurren los Grand Theft Auto o algo así. El 1992, sí. Ese es el San Andreas. Busca... Si puedes... A ver el Vice City y el Vice City Stories. Que creo que son... Vice City Stories en el 84. Y Vice City en el 86, creo. Creo, eh. Muy bien, Lester. Tenemos un vehículo control de la planta. Muy bien. Tengo una línea en el gas de la planta. Es construido en algún labo en la costa. Pero dos envidios a día vienen a través de la ciudad desde el norte. Le llevándolo al aeroporto. Muy bien. Voy a ver si puedo pular. Vale, hay un equipo de golpes circulando por la ciudad. Si lo intercepta, iniciarán la misión preparatoria. Eh... Vale, tenemos que ir aquí. Lo que a ver ahora... ¿Dónde puedo pillar un coche que esté decente? Tengo que pular tu coche, señora. Vice City Stories en el 84. No falla, eh. No fallo. Bobby Brown, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, de verdad te he reventado con ese... Con ese golpe, tío. El verdadero sabio del mundo. No, es que... Esta saga, la verdad, que... Que la tengo... Bien quemada. O sea, bien quemada, no por... No me aburren, pero... Pero que me la sé bastante... Bastante bien, la verdad. Pero bueno, me sé todo eso y no me acordaba del nombre del barrio de los... De los Grove Streets. O sea, imagínate. Mi cabeza... Dispara las puertas o destruye a Furroneta. ¿Te sabes el bullying? ¡Hombre! Por supuesto, lo tengo... De hecho, lo hice en directo. Lo tengo resubido en el... Lo tengo resubido en mi canal de... YouTube. Vale, creo que la he liado bastante, ¿no? La carga se ha quedado... Atrás, como atrás. Ah, vale, que se había caído. Hostia puta, tío. Yo que no tengo ni puta idea de lo que hago. Pues sí, sí, tío. El... El bullying me lo hice en... En directo. Ahora... Ahora unos meses. Ah, vale. La historia del bullying. Ah, no, eso no. Esa no sé en qué año transcurre. A lo mejor en el... En el noventa y algo puedo pillar. Más o menos, creo. En el noventa y pico. No. No te bajes, no te bajes, no te bajes, no te bajes. No te bajes, no te bajes. Vale, vámonos. Un segundo. Que voy a abrir una cosita. Hostia, ahora me ha dejado en duda, tío. Con lo de la historia del bullying. Es que no sé en qué año es. Yo puedo obviar por la ambientación del juego, los vehículos que salen y tal, en el noventa y pico. En el noventa y pico, principios de los dos mil. Creo yo, eh. Creo. Joder, macho. Vale. Tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, tú. Tú, tú, tú. No hay información del bully Pero solo se dice En que año se publicó No sé 2006, 2007, 2008 Uno de esos tres años salió bully Del 2006 al 2008 diría yo ¿No? Quizá falló Quizá falló Pero yo creo que no Y se publicó En 2008 se publicó para Australia Y se publicó En 2006 Ah Pues mira No, de verdad O sea, me sé bastantes cosas No es por esto Pero sé bastantes cosas Sobre todo de esta compañía De los juegos de... De los videojuegos de esta compañía Soy bastante fan La verdad Y ahora que lo dices, tío Me apetece mucho Pasarme algún... Algún Need for Speed, tío En... En directo Y estoy O entre algunos Modernos De Warriors Hombre, claro De las peleas callejeras De las bandas estas Eso es... Buen juego, la verdad Un poco viejo, quizá Y ahora habrá Yo creo que habrá envejecido Un poco Un poco mal Quizá para jugarlo Los controles son un poquillo Un poquillo Me Pero bueno Eso también lo ha pasado al Vice City O sea Vice City Tú ahora lo juegas Y te apetece llorar De lo que cuesta De lo que cuestan Los controles Pero bueno Yo creo que todo sería probarlo Pero sí Sí que lo jugué Era el juego de mi infancia Pues Juegazo La verdad Juegazo Los Eh... Los Manhunt También están muy guapos Pero esos Eran bastante fuertes Eran muy muy fuertes Y luego pues De otras compañías Pues bueno No sé Me apetece jugar a muchos juegos La verdad Me apetece... Tengo también pendiente Los dos Red Dead Redemption O Redemption O como se diga Manju nunca lo probé Ya que de pequeño Me daba miedo Sí la verdad Que era un juego Bastante Tocho Ah ya tenemos Para hacer el golpe Hostia que bien Sí el juego Le daba bastante miedo La verdad Pero porque era muy macabro Y en muchos sitios Lo censuraban Pero bueno La verdad que Es buen juego Yo al menos Del primero recuerdo Cosas Tío Muy muy tochas Muy tochas La verdad Muy muy tochas Pues sí tío Me quedan pendientes Los dos Red Dead Bueno el 1 no Porque el 1 me lo pasé En Play 3 Pero bueno Hace la tira de año Y el 2 lo tengo aquí Que me lo ha dejado Un colega Y aún ni Está el 1 para PS4 Pero no el 2 Hostia pues quizá Quizá me lo miro Quizá me lo miro La verdad Pero bueno Estoy Ya mismo cambiaré A jugar en PC Jugaré Mucho más cómodo Y Intentaré hacer Los Los streams Con mejor calidad La verdad A ver ¿Quién se viene conmigo? Vale Franklin Con mejor calidad La verdad Con A ver Tengo un micro bueno Y tal Lo que me apetece Es jugar en En PC Tío Porque así En consola Estoy muy limitado Con PC puedo hacer Puedo Hacer lo de las alertas Puedo poner cámara Puedo hacer de todo Y aparte Que los juegos Funcionan mejor Y Y me lo gozo más Pero bueno La seguiré teniendo La consola Para Para ver si sale A un juego De estos típicos Inclusivos Que solo salen Para play O algo así Puedes hacer Speedruns No soy mucho De ello Sigo a un A un streamer Que hace Speedruns De GTA San Andreas Y Y me gusta Verlo de vez en cuando Pero Yo ponerme a hacerlas No sé Veo que no Que no disfrutas A ver Que no No es disfrutar Hacer una speedrun No disfrutas Del videojuego Porque no Pero pasas Lo más rápido Posible Y Espéranos Segundo arrengo Tابra Trabaja Sabana Vale Són aid Di Gracias. Vale, ya estoy aquí. A ver... Ya, lo que... Lo que... A ver, está guay, la verdad. Está guay, pero... No sé. Quizá algún día... O no speedruns, pero... Yo qué sé. Un día que no tenga muchas cosas que hacer. Por ejemplo, un fin de semana. Que no trabaje por la mañana. Ponerme por la mañana full a decir, yo qué sé, un juego. El que sea, me lo invento. Need for Speed, por ejemplo. Me pongo por la mañana y a full, full, full me lo paso en un directo. Y si le tengo que echar 12 horas, se las he hecho. ¿Sabes? Un directo largo, eso sí. Pero claro, disfrutando el juego. No hacer una speedrun donde... Que sí, que puedes hacer... Que puedes hacer... No un record, por así decirlo, pero... Eh... Digamos que compites contra otra gente en pasarte el juego en menos tiempo que ellos. Pero... Pero... A ver, espérate que la estoy guiando, que flipas. Pero quizá sí que hago algo de ese estilo. La verdad que molaría. Slow run. Sí, también. Qué hostia, me he puesto en primera persona, colega. Sí, una slow run. Y entonces, pues eso. Disfrutar del juego. Pero me molaría, me molaría hacer eso de... De vez en cuando, yo que sé, algún juego... Por ejemplo, me apetece pasarme el... Que te lo he dicho antes. El Need for Speed. Y estoy entre los dos underground. Que son los de la Play 2. Que esos los tendría que jugar en PC. O el Need for Speed Hit. Que es de los últimos que sacaron. Estoy entre uno de esos tres. Y molaría eso, hacerlos... Del tirón, ¿sabes? Me tengo que marcar 12 horas, me las hago. Estoy todo el día. Desde por la mañana. Hasta que lo termine. Me he hecho algún juego. De hecho, en mi canal de YouTube tienes algún juego así. Pero son cortillos. De un par de horas o tres. Ah, es como si fuera un director normal, la verdad. Vale, a ver. Se supone que tengo que tirarle el gas. Vale, por ahí. La primera. Es impresionante. Esta parte de la espalda. Vale, ¿ahora qué? Con la gorra para atrás. Bueno, vamos. ¿Me dará tiempo hacerlo todo? Están bajando las motos ya. Dos millones. O sea, un minuto. ¿Qué pasa ahora? Cuatro millones y medio. A ver, brother. Eso lo dice al principio. Eso lo dice en el atraco, en el primer atraco. De todo. Vale. El conductor es de los caros. Espero que no se choquen y pase nada. Botín de cuatro millones de pavos, eh. Bueno, cuatro y medio. ¿Dónde estamos yendo, tío? O sea, por aquí. Me cago en la puta. Vale, lo he recuperado. Vale, lo he recuperado. Ah, pues canela. Canela, canela. Porque... Porque así tocamos a más. El mismo dinero y una persona menos. Estas son las mejores bicicletas para el terreno. No vas a bajar los túneles aquí. Paz a la izquierda. Vámonos por los escaladores. ¡Holy, mierda! ¡Dale la corda! ¡Vamos a la sura! ¡Hay un cajón aquí! ¡Están aquí en la izquierda! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a ir! ¡Nos estamos! ¡En la izquierda debería estar esperando en la izquierda de Alice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Los cuatro protagonistas de la puta película Trabajo hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si es muy seguro Esconder el camión Con el que os han visto miles de policías Detrás de... De una lona, tío Pero bueno El trabajo de la joyería Vale, golpe superado Bueno, esto ya se está gastando el puto dinero En... En mujeres Vaya drip Vaya drible puesto, tío Te prometo No me reconocerás Bueno Eh... Señoras, me voy Rápate conmigo en mi casa El dinero pronto estará en tu cuenta Pero Lester tiene que blanquearlo Eh... Vale ¿Cuánto dinero tengo ahora? Vale Soy pobre 900 dólares ¿He desbloqueado ya el salón de tatuajes, tío? Aún no Podemos ir al cine Aún no he desbloqueado el salón de tatuajes, tío ¿Esto qué es? Toña Ah, esta es la yonki esa Ve, pasando ¡Qué mazo! Like me ¡Qué mazo, tío! ¡Qué mazo, tío! Es el puto ice cube en el puto coche dentro, tío Y el que canta en él 거che en el puto Seguip And bitches and money Qué temazo, chaval Cómo se las gastaban estos putos raperos Estos gangsters Las carabinas están disponibles en varios colores Y también disponen de un surtido ilimitado De los intereses accesorios cargadores Ampliados, silenciadores, linternas ETC, 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 ETC Y chacho Hey, ahí estás Estaba creciendo ¿Entonces, todos bien? ¡Sí, todos bien! ¡Lo hicimos! Sí, tú eres de verdad, lo hicimos Entonces, aquí está el disparo Lester está descargando los gemas Él sabe a un hombre Que tiene 50 centos en el dólar De hecho, podríamos tener un poco de dinero Que nos pagamos a ese psicótico mexicano ¡Muchas gracias! Así es, ¿verdad? Espero que sí El trabajo, todo lo que pasa ¿Alguien que conoce tu filo? ¿Qué está mal con ti? ¡David! ¡Hace mucho tiempo que no se ve! Bueno, ya empezamos a hablar de Trevor Ya mismo hacemos las misiones de él Hostia, aperta que ahora lo ve por la tele, tío Ahora lo ve por la tele, nen Y se lo puto imagina Mira, lo doy esta Qué asco, hay cucarachas Mira, por la frase Por la frase que dijo al principio Cuando cogieron a Trevor O sea, no, cuando cogen a Michael Y él lo que le dice Por eso ahora sabe que es él Y que está vivo Mira, y este es Johnny Este es ANLGTA4 No Que asco, no se como se ha podido follar a eso, tío. Te voy a reventar. Pues eso. Que a tomar por fin. Ya. 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 ¿Qué es lo que Johnny está buscando? Bueno, sabes, por cierto, lo hice hace 10 minutos. Sí, yo vi a ella en el fin de esta peneza aquí. Johnny no va a ser cool si estás metiendo con ella de nuevo. Oh, ¿verdad? Bueno, no piensas así, ¿eh? Bueno, ¿por qué no le preguntamos entonces, ¿eh? ¡Hey! ¡Hey, cabrón! ¿Te preocupes si me mataste a tu señora? Perdón, ¿qué fue eso? ¿Qué? No, 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 no te preocupes? Oh, ¿porque eres un hombre muerto? Y la única parte de la derecha es este pequeño cerebro, y el grisal en el fin de mi bote? ¡Bueno, muchas gracias, cabrón! ¡Bull***! ¡Oh, me gusta! ¡Denial! Esa es la primera parte del proceso de desesperación, hermanos. Ahora todos tomamos las manos, ¿eh? Oh, parece que tienes algo que quieres decir, ¿eh? ¿Tienes algo que necesitas decir? ¡Esto debería ser bull***! ¡Oh, ¿dónde están ustedes, eh? ¡Vamos, señoras! ¡Vamos! Vale, tenemos que ir detrás de ellos. No ir detrás de ellos, no reventarlos. ¡No el perro no! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es Michael? El cacho de la trago. ¡Renque! Por ahí, vamos. Con cucarachas por la moqueta. ¡Qué asco, tío! Pero tira de la cisterna, pedazo de cabrón. Pedazo de puto cerdo, tío. ¡Qué asco de tío! ¿Cómo lo odio a este personaje? Sé que a lo último puedes elegir varias opciones de juego. Pues creo que vas a morir. ¿Salón de tatuajes ponía? Sí. Vamos a cambiar el de ropa. ¡Qué tope! Es que es feísimo, tío. Suadera negra... No, es que quiero hacerme tatuajes. ¡Dios! ¡Qué guapa! Ya está. Fin. ¡Qué guapa! ¡Qué camiseta! O sea, ¡qué camisa, tío! ¡Brutal! Espera, te voy a guardar. Porque como no tengo... La mierda esta, tío. Vaya pedazo de camisa, tío. ¡Qué guapa! Vale, aquí. Tenemos que ir guardando como si fuera un GTA viejo. Porque el auto guardado se me hace en otra puta partida. Vale. Vale, tenemos que ir a la C. De chinos. Y aquí están los tatuajes. Vale, están cerca. ¿Cuánto dinero tengo? ¡Cien mil pavos! Oye, pero este... Pero este tío... Este tío, ¿qué pasa? ¿Cien mil pavos tiene? Madre mía, vamos a gastar un poquito. Incluso, ¿tienes alguna tienda de ropa por aquí cerca? Mira, sí. Luego vamos a ir a la tienda de ropa. A ver qué le podemos comprar. Va a ir un poquillo así, un poco más... ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se va? ¿No vamos a encontrar un cabrón aquí? ¿Te lo que está bien? ¿Tienda? ¿No puedo ni ver? Me siento que necesito bachelorse de ir a la tienda y, como, mantener el piso. ¡Hey! ¡Hey, tú! ¡Verdad! ¿Puedes nos dar un piso enorme? Es la abuelita de la mujer y nos estamos muy malos. ¿Puedes conducirnos de vuelta a nuestro motel? Nuestros autos están ahí Solo nos dé un viaje, hombre ¿Le tatúa? Venga, hasta luego No le pongas ni fundas O sea, ni fundas ni papel, ni nada Para que no se le infecte Fuck cops Un tatuaje este Dios La espalda le vamos a poner Los dragones Le hago encima de este Rip Michael 1965 2004 Murió en el 2004 Se le atraco ese Son... Es en el 2004 Se supone Porque murió Y pone brother Que tatu, eh Que guapo Ah, lleva el de Rip Michael Ah, pero se lo puedes quitar Le podemos hacer... El de Rip Michael Es un poco meh Vamos a hacerle todo el brazo entero Le hacemos... Le hacemos... Y le hacemos... Este Así que quede como junto Brazo derecho Lo que pasa es que igual para juntarlo Venga a vernos de nuevo Buah, buah, buah Brutal Brutal, brutal Brutal Vale Pero ahí no se ve tampoco Este sí Venga Todo tatuado Mira, mira Brutal Venga, Tete Nos vemos Me he dejado como 1000 euros Jefe, por ahí hay unos tíos Haciendo carreras de Stock Cats Deberías probar Salvo que no quieras Sería divertido o no Ganar un coche Si eres bueno Pero claro Pero claro que será bueno Madre mía Está haciendo la pelota Brutal Eh... Vale Vamos a cortarnos el pelo Bueno, a ver qué pelados Se le pueden hacer a este Uff, todo tatuado, chaval Qué guapo Mira, nen Los dos brazos Y las piernas Porque no se le ven Pero ahora le va a pillar Un pantalón corto ¿Qué pasa, nen? A ver Qué se le puede hacer Nada Poquilla cosa Randall Largo Uff, pelo largo Ojo, este ochentero Me gusta Le corta las tijeras O sea, le corta con las tijeras Para que le crezca el pelo O sea, ¿eh? Vale Barbas Me voy a poner Parece un vagabundo Nada Pelico largo Y fuera Reñas Y ahora Pues vámonos a la tienda De ¿Qué tienda es? Discount Store Vale Pasaremos por al lado De la misión Pero bueno Luego En un momentillo Vamos Y fuera De la Yerop Sound Hostia, la madre Que me parió Deep War Rungie Vale Tenemos otra misión De Trevor Jotunear la furgo ¿Eh? Hacerle un par de cosillas Que Trevor Tiene mucho dinero Y el dinero Está para gastarlo No me jodas Es que me he quedado aquí atrancado Tío ¿Quién ha robado ya por ahí? Tío Está en la quinta mierda No voy a ir Veamos Polos Mira, no te pega nada Tío Es que no le pega nada Tío Botas Eso se la puedo poner Con el chalda Camisas de bolera Eh Esta es como la que tengo Ojo por la de calaveras Está guapa Y esta también mola Aquí, aquí Pantaloncillo Vamos a pillar uno gris Uno Es gris Madre mía Vaya camiseta de tirantes Colegas Qué vergüenza Yo es que no lo veo Con esta ropa Con algún polo quizá Pero no tan colorido Ojo, ojo Sí, gorras 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 de estas típicas De camioneros Ron La roja Chaquetas 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 Joder Está rollo El leñador También mola Vamos a pillarle unas cuantas Camisas Camisas y trajes Camisas y trajes Porque solo se mete a un lado De la camisa Porque es retrasado No, ¿no? Es que los trajes Te quedan como Parece Longombo Tío Con los pantalones así El de la que se avecina Madre mía Te juro Que me lo pondría así Es que da vergüenza Más botas Camisetas Camisetas A ver si hay alguna guapa Tío West Coast Classics Hostia, esto es de la radio Me quiero poner la camisa De la bolera Tío Hostia, ¿qué hay más? Qué guapa esta, tío Y esta de José, ¿qué? Brutal Ahora, ahora sí Venga, nos vemos Brutal el outfit ahora, ¿eh? Gorrica roja Camisa de bolo No sé qué No sé qué Esta que tienda es Suburban A lo mejor aquí hay más cosas Bueno, a ti hay que haber más cosas Porque es otra tienda Vamos a echarle un vistazo Coño, ¿le pasa esta furgo? Ah, vale Que va como una mierda, ¿no? No lo puedo tocar, tío Hola Uy, 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 uy Vale, vale Tranquilo, hombre Vení a atacarme, tío Uy, no, no Que viene a pegarme No sé lo que estás haciendo Pero das pena Tees unimos No se preocupe Te pagarme Te pagarme Mierda Vaya pedazo de camisa, tío Qué guapa, ¿eh? Lo declaro ahora Vale, sí, ahora tenemos camisas De leñador Qué chaquetón Loco, estos molan, que flipas Por fin veo que se pueden poner Esas chaquetas que hay ahí Qué guapas, tío Parecen North Face Vamos a pillar esta Esta Me encanta comprar ropa Ojo, está pegado con la gorra, ¿eh? Los colores son bastante feos ¿En roja qué? Vale, estas son las de antes Parte de abajo Pero es que este pavo Solo se le pueden poner ropa así de montaña Es obvio que hay la montaña Vale Aquí ya está Más camisas Esta no está mal, ¿eh? Aquí nada Suaderas Ojo, suaderías De estas También, también, ¿eh? Aquí Todas las, 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 las... Tres 西 Gracias. There we go. You're all set. 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 You're set. You're set. You're all 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 set. You're set. You're all 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 set.